Yo te vi y me dijeron que tú andabas sola Yo te negué y llegué como las olas Tan dentro, profundo, hasta el fondo de ti Dime cómo te lo haces por ahí Le gusta entre las posiciones Le gusta que mi mano le toque Conmigo se hace la santa, pero cayendo de verdad Baby, ya yo sé lo que tú piensas, sí Ya yo sé lo que tú dices No sales de mi cabeza y no dices nada de nada Dime cómo te tanto me moras El tiempo que esperas no es de hora Tú eres la que mi gente controla Ya quiero sentir loco Dime cómo te tanto me moras Dime cómo te lo haces no es de hora Entiendes que tú eres la que mi gente controla Ya quiero sentir loco con la mano Ya sé que te pierdes con la mano Yo sé lo que tú no puedes significar Porque saben que tengo la forma No, yo, yo, yo No, yo, yo No, yo, yo No, yo, yo Yo, yo Lo, yo Yo, yo Lo, yo Y ahora no te sento solo a día de ti, yo vine que te colabora Y eso que me trae tu la forma, y yo te sento en el que me quede devorar Y eso que me quede devorar Y yo vine que te colabora, y yo vine que te colabora Y yo no voy esperando a señores Yo eres la que me quede devorar, y yo vine que te colabora Y yo vine que te colabora, y yo vine que te colabora Y yo vine que te colabora, y yo vine que te colabora Y yo vine que te colabora, y yo vine que te colabora Y yo vine que te colabora, y yo vine que te colabora Y yo vine que te colabora, y yo vine que te colabora Y yo vine que te colabora, y yo vine que te colabora Y yo vine que te colabora, y yo vine que te colabora Y yo vine que te colabora, y yo vine que te colabora Y yo vine que te colabora, y yo vine que te colabora No se ve, no llenas con dicha y muchas que murieron por la pinta Porque yo me llamo, ¿qué tal? No lo pienso, no lo pienso, no lo pienso, no lo pienso Que no sigo yo, que va a poder ser, traduce, borraría, mentiría Si me llamo, te voy a morar, que se me despegue, te voy a morar No me llamo, te voy a morar, que se me despegue, te voy a morar No me llamo, te voy a morar Gracias por ver el video